Muy bien, bienvenidos a todos los alumnos, familiares y amigos que nos vinieron a verlo. Hoy es un día especial porque bueno, más allá de que el día del examen ya pasó y es el día de graduación. Hoy es el día en el cual... ¡Suscríbete al canal! ¡Agencia! 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 Sentamos en el negro. ¡Agencia! ¡Agencia! Me imagino que en casa todos los papás cuando les dicen que vengan o que se queden quietos, no a se igual que contratan. Una suma, un poco aquí. ¡Agencia! ¡Agencia! ¿Cómo está la compasión para atrás todos? ¡Agencia! Muy bien. Bien. Sí. Por favor. Bueno. Defensa personal. Aquí los violetas. ¡Malditos y señores! 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 Aplausos Vamos a hacer un cortito, una exhibición de sparring ¿Está entendido? Sin pegarse, sin tocarse, pero sin patadas, sin puños, muchas patadas, muchos ruidos ¿Está entendido? ¡Sí! Vamos a hacer una cosa, el señor se descalza rapidito ahí, señora Decoa ¿Se descalza? Sáquete usted